Oigan, y Jorge Blanco, pudimos hablar con él, recordemos que ya lleva 10 años de carrera, acaba de estar en el soundtrack de Coco, la película, pero va a tener ciertas presentaciones, material nuevo, ¿para qué te digo yo? Si aquí está. Con 11 años de carrera artística, Jorge Blanco está enfocado al 100% a la música y tiene claros sus objetivos en el medio artístico. Yo arranco con mi nuevo sencillo que se llama Escondida, es un sencillo que estoy entregando con mucho cariño y quiero que la gente sea tocada con esa canción, quiero que se inspire, justo lleve ese mensaje de tener esa persona que siempre ha estado ahí, pero nunca te has animado realmente a decirle, entonces es un poco para eso, para inspirar. El video también tiene un gran mensaje, así que vayan a verlo y con ganas de sacar nueva música, tenemos nueva música viniendo y presentaciones próximamente también. El joven actor y cantante hará fusiones con la música urbana y compartió los proyectos que comenzará en breve. Sí, voy a estar abriendo conciertos para Sebastián Yatra, así que ya le estaremos anunciando las fechas que vienen, creo que estaremos en Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla y acá en Lefe. Ahora está como de moda, por decir así, las colaboraciones, lo cual creo que es increíble el hecho de apoyarnos entre artistas. Yo estoy abierto a eso, de hecho tenemos ya una canción que está escrita para hacerlo en colaboración con Mujer, estamos por terminar de definir con quién, ya pronto mis redes anunciaré en el momento que sepa. El género es una mezcla como de pop con esa onda urbanita, es como bastante pop urbano. Las dos, nacional e internacional, porque a los latinos somos cool en todos lados, así que también somos internacionales. Para Blabla Show, Nash Isnero.